¿Qué es la Comisión de Zonas Metropolitana? Para tomar la decisión final de subirte en bicicleta, el medio ambiente sí por supuesto emisión de dióxido de carbono, la salud por supuesto también te ayuda a tu corazón y circulación y demás, pero hay uno que normalmente no se dice mucho y es el tema del estrés social, la bicicleta como medio de transporte lo están viendo como una política pública para disminuir el estrés social, una política social. Gracias. 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 Gracias.